Me fui para la discoteca, soy tibido, vas a estar bien, te invito que con quise años, hay los chavales también. Hablaban de cosas raras, pero cuando me enteré, me diré lo que decía, me diré lo que decía, por si sabe lo que ves. Que dame la banda y déjame verte, dame el chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace vuelo, que con la María vaya con loco. Pasado quince minutos, si sabe cómo y por qué, con el aroma del humo, yo también me coloqué. A mí me dijeron los chavales, ven acá ya, mástate, me pega la mandandita, me pega la mandandita, se acabó mi tibia. Que dame la banda y déjame verte, dame el chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace vuelo, que con la María vaya con loco. Pero que dame la banda y déjame verte, dame el chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace vuelo, que con la María vaya con loco. ¡Vamos a cabeza! Me voy pa' la discoteca, ya buscan mi chiripú, mira si me pongo bien, cantar lo que soy pupú. Ahora hay lo mismo en Valladolid, todo el mundo que saca, todo el mundo canta ya, todo el mundo baila ya, y el tema de la mandandita. Que dame la banda y déjame verte, dame el chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace vuelo, que con la María vaya con loco. Pero que dame la banda y déjame verte, dame el chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace vuelo, que con la María vaya con loco. Que con la María vaya con loco, que con la María vaya con loco.